Por aquí, por aquí Oh, oh Oh, esta mierda Dale, dale a la última, dale a la última A la última, mirando, asco A la última Corre, 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 corre Corre, 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 corre Corre, corre, corre Bien, corre, corre Oh, esta No Esto ha estado Horrible Hay una nota, hay una nota Hostia, no, ¿qué es esto? Madre de Dios Bueno, a salvo estáis Bueno, yo creo que esto lo podemos intentar superar el próximo día, ¿eh? Sí, sí, sí Aquí está la combinación, ¿eh? La combinación de eso está aquí Está aquí En las ventanas, rojo, uno Brutal, ¿eh? Brutal, 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 brutal Buenas, gente Y bienvenidos de vuelta hoy a Escape the Backroom Ya estamos en la penúltima entrega O sea, queda otro más que este Y se acaba Esperemos que hagan más actualizaciones en este juego a futuro Pero por lo menos por mi parte ya voy a estar saldado con este juego, ¿ok? También les prometí que si superaban los likes Les iba a traer ese tan esperado Backroom Nunca antes visto que les dije que era el peor de todos Solo con las imágenes que vi Pues bueno, se va a venir después de este Es más, lo voy a grabar después de hacer esta intro Esta intro la estoy haciendo un domingo en la noche Y me pondré con ese juego ya de nochecita Por otro lado, quiero darle las gracias por todo el apoyo Por esos likes Por las visualizaciones Por los comentarios que me encantan Sigan apoyando No pude subir este video hoy domingo Cuando estoy grabando esta intro Porque obviamente eran las fiestas patrias de acá de México Y salí, pues me divertí La pasé bien O sea, no había salido antes los otros años Y la verdad es que me parecieron muy entretenidas Muy divertidas Y sí, la pasé bien Ahora chicos, les recuerdo que Próximamente ya estamos cerca de iniciar Nuestro servidor de SCP Así que estén atentos y probablemente se vengan de aquí a final de mes Contenido de eso y todo el anuncio que corresponda A cuál es el servidor, cómo entrar, cuál es el Discord, etcétera, etcétera, etcétera Cuando lo anunciemos con nuestro primer video Vamos a darle con todo, ¿vale? Y de aquí a no parar Está más decirles que sigan apoyando Sigan dando likes Sigan compartiendo Sigan haciendo todo lo había y por haber Y ya saben que Si no les llegan las notificaciones Porque está bugueado o no sé qué Quitar la campanita Volver a activarla Y ya le va a llegar todos los mensajes de mis contenidos Sin más, espero lo disfruten Y vamos allá No sé qué nivel será, Scotting Tú como experto en backrooms Este es el nivel edificios El nivel edificios, perfecto Y este es el nivel puerta, ¿vale? Y el nivel ascensor Yo creo que las mismas ventanas que números O que botones aquí hay en este pulsador, ¿no? Exacto Pero ya lo entendemos, ¿no? ¿Se las canto? A ver, más o menos Yo creo que, claro Habrá que ir haciendo en el orden El mismo orden que está aquí puesto Claro, claro Vamos a ir de arriba Vale, perfecto ¿Queréis que lo ponga yo? Sí, sí, ponlo tú, ponlo tú Toma, toma, toma Toma, toma, toma Te tiro una lata Número uno Cuatro Número dos Uno Número tres Cinco Sin rima Número cuatro Tres Número cinco Uno Número seis Cuatro Efectivamente A ver, era bastante easy, ¿no? Sí, sí, tú Easy, easy Easy peasy Easy peasy Mira cómo miras Si arriba este No, en serio Porque a lo mejor Algo Algo Ostras Eh, ¿y esto? ¿Qué? 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 Estamos otra vez en el nivel cueva No, no, ¿qué nivel? No Bueno, sí Pero cómo no Pero cómo no Espérate, ¿y mis cosas? Ahí Vamos Yo voy a ir agachado Que la última vez que entré por una cueva de estas Me mordió una abeja gigante Melaicat No hemos visto notas, ¿verdad? ¿No hay ninguna? Eh, no ¡Oh! ¡No! Pero me cago en la leche ¡He muerto! ¡Tú, no! ¡Ay, tranquilo! Sí, sí Pero mordidísimo, ¿eh? ¡Eh! ¡Oh! Complicado, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Era difícil, sí? No, no, ahora Claro que haya como un intermedio aquí Y a lo mejor es que por ese intermedio Se puede ir a otro lado ¿Puede ser? Mmm... Podría ser ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué? ¡Oh! Si todavía no me cargas Espérate ¡Oh! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! No ¿Sabéis qué? Aquí sí que vamos a tener que comer harta... Bloquea las puertas detrás Uy, 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 uy ¡Ay! ¡Uy! ¡Una cura, la cura, la cura! Entonces, adiós ¡Corre, corre, abre! No, no Que abre Toma Bloquea, bloquea las cosas No, esperadme, esperadme, por favor ¡Pontos! Aquí hay una tele Porque mandan a bloquear Alerta de emergencia ¡Oh! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Hostia! ¡La autoridad de la ciudad Ha sufrido una evacuación de emergencia! ¡Déjame pasar! Por favor, evacúen Para garantizar la... El bienestar de todos Eso Lo he sumido, ¿no? Lo he inventado Vale, pues sí, algo así Vale Ostras, qué oscuro está esto Hay puertas que tienen el candado, ¿eh? Otras no Sí, sí Este es un nivel... ¿Cómo se llama este nivel, Ascot? Nivel... Casas Eso, nivel casas Casas y bloqueos de puertas Eso, nivel casas y bloqueos de puertas Es un nivel muy, ¿no? Estresante, ¿no? Sí ¡Eh! ¡Suego pasos! ¡Suego pasos! ¡Suego pasos! ¿Eh? ¿Qué soy yo, Corbus? No, 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 no Os juro que no Viene alguien ¿Tú dos pasos enormes? Alguien está viniendo Me voy ¡Ah! Voy a salir porque me piro de aquí Vámonos, vámonos Me muero, me muero, me muero ¡Ah! ¡Hola, niños! Yo me muero, tío No sé por qué, tomando Y estoy tomando de todo ¿Quién ha muerto aquí? ¡Asco! ¡Yo! Pero, Ascot ¿Por qué todos por ti no has dicho nada? Pero si grité No lo escuchaste ¡Vámonos, Corbus, corre! Los pido guardando atroditos ¡Ah! Me morí ¿Cómo salta el cuerpo? Si no hacemos esto rápido ¡Hala, amigos! ¡Rápido, sí! Hay que hacerlo rápido Dejen casarse el farmofobia ¡Ah, y lo veo! No, mira, por... ¡Ostras! ¡Ah! ¡Ah! Es un pulpo Es como el string, el fling ese Como un... Es una medusa de esas Estoy en el fin ¿Eh? ¡Ostras! 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 No es lo único que hay No es lo único que hay ¿Qué pasa? Ese grito ha sido de fuerte, Ascot Sí, 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 sí No, tío, no No es lo único que hay Ya te lo digo ¡Ah! Te agarro lo mismo que a mí, diablo ¡Ay, mi madre! ¡Ay, por favor, decime algo! ¡No! Solo velo No Entra a una casita a verlo No, 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 no ¿En la casa no estaba todavía? No, 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 no He ido yo solamente a esa casa, tío O sea, soy el único que no ha ido a esa casa, tío Es que, a ver, de partida Tú eres el único que tiene linternas ¡Pero si está acá a la entrada! ¡En el banco, cuatro linternas! No, no, no Yo no vi ni una Mira, Meg Allí tienes que ir Yo creo que sí, Juan Investiguemos Ve para allá A ver, aquí O sea, ahí hay de todo Ah, te marca tres ¿Tres casas? Sí, a las tres casas que tienes que ir ¡Aaah! Vale, vale Vale, vale En cada una habla una letra M, E, G Sí, igual sí Sí, sí, eh Sí, es esta Ah, con razón ¿Qué? ¿Qué? Escuchas pasos, eh Sí No, no, la chimenea La chimenea A lo mejor con el spray No te huelen Ah Oh ¿Pero te lo has rociado a ti O lo has rociado a ti? Joder No te huele No te huele el culo Pero tampoco es como que Hola, ¿cómo está ahí? Vale, yo soy en el otro En el otro respawn Ah, no Estoy conmigo Vale Hay uno que está en el otro respawn Coged en el banco Que tenéis en el lado Ahí En el otro respawn Fue donde no Hoy se come la lata El hijo puta El chocolate también te da cerebro, eh Sí Pero muy poquito O sea Te aguanta un La nada Te con todo el inventario Lleno de cosas Chavales En serio Sí, mira Linterna, linterna Linterna, linterna Lo ha bogeado Puedo coger un montón de chocolates Vení, vení rápido Vamos a linterna A la derecha Y a la izquierda Latita, latita Bien Gracias Vamos a linterna Todo esto, diabling Adentro Mira, la chimenea está encendida Échale spray Está arriba, está arriba el tío, eh No tengo spray, ya Hay que echarle spray A las chimeneas encendidas, gente Oh Va para allá Que lo tiene detrás Que lo tiene detrás Tonto 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 Te dije va para allá Lo dije Va por mí, corvo Válvita sea Va con una Va con una La verdad, va por ti Me pillo, me pillo Que no me cierres, por favor No te pillo No te pillo Me viene un perro, guarro Tú, tío Sube arriba, sube arriba Abre, abre tú Y bloqueen Eres un cerdo ¿Yo? No, el otro No viene Me cerraste fuera Pero que no viene Me voy Me voy de habitación Me mudo a la habitación Ya está Gracias, gracias, gracias ¿A dónde? Vuelve para ti Dispeciona, Ascot Dispeciona Dispeciona, Ascot Espérate Me vuelvo loco Me vuelvo loco Va por ti ¿Lo atraigo otra vez? No Hostia, va directo, eh ¡Ah! Se me ha quedado El rato parado Deoling Hostia, la sangre de Ascot No me dejó bloquear La puerta, weón Me abrió la puerta, él Sí, me abrió ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Arriba, Diablín! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! No pensé que estaba ahí A lo mejor hay que apagarle las teles Vamos a hacerle Ah, pues igual ¿Dónde sale la tele? Bien, 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 Diablín ¡PACO! Toma Palazos que te ha pegado Con la palanca del garrismo ¿La palanca del garrismo? Oye, salme en paz A ver Tiene que haber una nota interesante Que nos diga algo A ver Solo hemos encontrado Teles encendidas Chipeneas Y Splice No tiene mucho Indiculi Chicos, aquí puedes lutear Todo lo que quieras Infinito, eh Vos dos también, eh ¿En serio? A ver Mira, coge aquí Un montón de chocolates Que se le ha buggeado El inventario de verdad Sí, mira, mira Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Es verdad Tírame, tírame Qué bueno, qué bueno, qué bueno Eso es bueno, eso es bueno Es el poder Has desarrollado un poder nuevo Estoy místico Me lleno el inventario Hay un fallo, ¿vale? Que ya lo he visto cuál es Ya sé cuál es el fallo, chico Fijaos en la rotonda, ¿vale? La rotonda sale de aquí Y la rotonda hace el MEG ¿Vale? Por tanto, este mapa está girado Hacia la derecha ¿Qué? Por tanto, eso quiere decir Que la casa Que la casa Es Exactamente La que está A la izquierda Y no la que fuimos A la que fuimos antes No está el mapa puesto En posición normal Pero no te habías dado cuenta de eso Yo no había visto el mapa hasta ahora ¡Oh! ¡Hombre, no! Sí, hombre Lo habías visto Que no, que no En mi cámara Estoy tirando aquí Un montón de latas Y chocolates Por si tienen que volver aquí Ah, latas, latas Ah, latas Bueno No, lo más importante Son las latas aquí De hecho, deberíamos llenar Deberíamos llenar el inventario Con lata Ahí tenéis latas Esta es la casa Y está encendida A ver, hazme el truquín aquí ¡Que viene, que viene el pulpo! Ya No, que no te nos mueras, ¿eh? Que tú eres el de la... ¡Que me sirve, que me sirve! ¡Corre, corre, corre! Pero vengan a casa con nosotros Voy ¿Cuál era? La linterna Donde MEG ¿Vale? Miras hacia MEG Pues por la carretera De la izquierda Mirando hacia MEG Por la carretera De la izquierda Vale, vale, vale Sé lo que hay que hacer Sé lo que hay que hacer Mirando hacia MEG Esa casa es En la que está Ascot Ya sé lo que hay que hacer Hay que hacer Hay un computador aquí Me muero Me muero también Espérate, me muero también Hola, hola, hola Que truquín Espérate, espérate Yo... De hecho, yo me... El traficante El traficante de latas ¡Que ve en el pulpo! Puta madre ¡Es un ojo! ¡Uh! ¿Qué hay que hacer? ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¿Qué te creí? 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 ¡Epa, capo! ¡Fegulú! ¡Epa! ¿Cómo es printa? ¿Eh? ¿Eh? ¿Hola? ¿Cómo? ¿Para traerlo? ¿Qué susto, tío? Pues se queda un teléfono Es verdad Que estoy igual aquí Espera que me falta Una lata Que se me quedó ahí ¡Voy! Ya Escuchar Aquí hay Un... Un cuarto Para acá Con un... ¡Ordenador! Sí Dale, dale Dale al PC Security Terminal V2.OD47DF Claro Hay que hacer esto, ¿no? Ya está Completado Voy a tener mi cerebro Al máximo por primera vez, Juan Gracias, Dablin Ya está, ¿eh? Ya está, ¿eh? Ya está, ¿eh? Sí, 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 ya está Al siguiente la llevo Lo que hay que hacer Nada Ahora buscan los otros Dos ordenadores Y ya está Claro Vamos Mira Llámame loco Pero puede ser una de estas Pero no estoy seguro No, esta es la primera Esta es la primera A lo mejor No la revisamos bien Porque a mí sí me tinca Que esta es una Yo vi Vale, ahora os lo voy a decir Ahora que tal Yo vi una radio Como la que había Al lado del ordenador Y le di a la radio Y no funcionaba Y claro, había que darle al PC Y yo no sabía No sé si vi un PC o no, ¿eh? No recuerdo ahora mismo Voy a mirar arriba Sí, vamos a mirar arriba Mira, sí Le di aquí, tíos Ya había que darle al PC Mira, darle al PC Ya veréis Ah, vale Sí, sí, sí Yo sabía que esta era una casa Entonces la del frente es la otra La del frente de esta Ya está Bien Y la otra dices que es, ¿cuál? Déjame La del frente de esta ¡Sale de la puerta! ¿La del frente o la del lado? Frente Frente-lado Pero frente Frente-lado ¿Pero qué estás haciendo, tío? ¿Qué? Estoy hablando Este que está Este que está Faltas tú, Corbus Estamos escondidiendo la casa pequeña Me están paradeando este, ¿eh? Que me está poniendo Como si incendiese una antorcha o algo No te lo... Esos perros Me estáis viendo a mí ¿Qué? Este Este Corbus está Corbus ¿Es como un porro? No Pa' aquí, pa' la derecha, diablo Aquí hay algo, ¿eh? Tontos, tontos, os lo deje ¿Qué? Aquí hay un ordenador de salida Os lo dije cuál era Lo tenía yo, lo tenía yo, tío Lo tenía yo ¿Qué? ¿Yo qué? ¿Qué te hice yo? Engañarnos Putia Madre mía, se lo comió, ¿eh? Se lo comió, ¿eh? Sí, sí Va hacia donde Corbus O donde creo que está Corbus Ven con papi, ojete Sí, viene a por mí Ven con papi, ¿qué pasa, eh? Esa casa grande, ¿no? ¿Qué vas a hacer, eh? Bueno, hostia ¿Para qué lo lleváis para allá? ¿Para qué lo lleváis para allá Si para allá tenemos que ir? Es que la verdad No lo traje No lo traje, vino él solo Sí, sí Ven con papi Pero no me entiende el idioma Pues sí fue ¡Ah! ¿Me cagos? Otra vez Que metió los tentáconos por ahí Sí, claro A ver, escuchadme una cosa Tienes que hacer una cosa, ¿vale? Ahora cuando llegue a la blinque Pero de blinque ¿Hacemos tanto percadillo ahí, tío? Pues si pasa el polpo Y tiene hambre Escuchadme una cosa Por favor, hostito Nada más salir, corred conmigo Luego hacemos lo de las latas Corred conmigo Que yo ya he muerto A esa casa Sube por la caída No, porque está el bicho arriba Espérate Que no, que no, que no Que no Que no, sube, tú sube Pues, cotín Eh, diabling Dejándome a tu espalda Que no, que no A la derecha Que no ¿Qué es lo que? Sapo culiao Ahora sigue de frente Y ahí está Enfrente ¿Dónde está el PC? Que lo escribo Diablo, este hueón casi me la lía Me lo pillé de frente El hijo puta Escucha Vamos a hacer el PC Porque ese se va a quedar guardado ¿Dónde está el PC? Arriba A la derecha No, a la izquierda A la izquierda ¿Para dónde fue el bicho? Arriba a la izquierda Y el bicho está arriba, ¿no? A ver Sí A la izquierda El bicho se ha ido para la derecha No, se fue para la izquierda Ahí está Uy ¡Hostia! Así pero bien Así Pero habrá una puerta rápida A la derecha Arriba ¿Qué está pirando? Está distraído, está distraído Ámbelame 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 No No Mira cómo se distrae Mira Ahora Ahora es el momento Es tu momento ¿A la derecha? Corre por eso A la izquierda A la puerta de izquierda ¡Va detrás, va detrás! Ahora detrás Ahora se cierra Ahora entra por esa puerta Ah, que no importa ¿Por qué viniste tú? Porque me dio asustos Joder La puerta no era Corbus, ¿eh? No era esa puerta Agüeonao 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 Mira, escuta por la cola Por favor, lo pido No, lo primero que hay que hacer Eh... Danos lata Lata Ahora las cogemos Vení No, 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 no Porque nos va a dar la hueá Os lo doy yo aquí en el este Venid para acá, venid Venid, por favor Por favor, seguidme Que luego no sabéis dónde estoy Por favor No, que yo quiero lata Que yo quiero lata Porque yo no me quiero morir Pero que no te vas a morir Que estamos aquí en el descansillo Lo hacemos, joder Venid para acá, hostia ¿A dónde, hostia? Bueno, hostia Y luego no me digáis, ¿eh? No sabéis dónde es En el descansillo Venga, vale Vamos allá No, no, vamos allá No, no hace falta Mira Esis, si, men No me la lee, cabrón, ¿eh? ¡No me la lee! ¡Uy! ¡Quieto, Paco! Tiene que haber otra entrada Primero busquemos si hay otra entrada Solo ahí Tengo que ir a posproximidad, ¿eh? Si estamos aquí no... ¡Oh! 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 Viene el tentaculín Pero... El chapaco no se va, ¿eh? Escondeos aquí 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 no os pilla el tentaculo ¿Qué? A ver El plan Es el siguiente Si esta casa Tiene una puerta Abajo La cual se puede cerrar Con... Con pestillo Pues podría ser una muy buena opción Hacerle el leo Paso yo corriendo Arriba a la derecha Y pasáis Espérate, espérate Hay que ver ¿Para dónde se va a ir? En cuanto suba Abrimos las puertas De acá abajo ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Apagadita! ¡Apagadita! ¡Y nos matan! ¡Nos matan todos! Todos muertos ¡Ada ya morimos! ¡Pero agáchate! ¡Agáchate! ¡Pero nos ve de aquí! ¡El que sí nos ve! ¡Me cagó en tu puta madre, eh! ¡Pero cómo mató! ¡Pero cómo mató! Lo que mató está aquí Y el otro de la esquina No ha murió Mira, lo tengo buggeado ¡Soy yo, weonao! Yo lo tengo buggeado aquí en la esquina ¡Arriba! ¡Corre, Corbus, coge! Pero... ¿Cómo? Pero... ¿Pero qué? ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Me morí, tío! ¡Me muero! ¡Me morí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ala, Scott! Buena suerte ¡A la jodí! Continuemos la misión Pero para que la lia es así ¿Por qué no se agacháis, tío? Porque pensaba que no te veías Estás lejos ¡Muerto, hombre! Es que es tontísimo Después tengo que editar Toda esta mierda Yo voy a subir, chicos Porque es que Si no, estamos aquí tres años Yo sí quiero latas Porque morí de estrés ¡De inanición! No morí porque me mató el bicho Ahí tienes que esconder Tu barra llena de latas No, yo estoy en la casa ¿Qué? Sí, estamos los dos en la casa ¡Llena del amor! ¡Hijo de puta! ¡Me mató! ¡Ay! ¿Por qué eres tan malo, güey? ¡Te dije que el plan Era abrir abajo primero! Vale, ahora abajo Tienes razón ¿No veis que encierra? ¿Cuánto pasa ahí? Pasa por la puerta ¡Ah, qué bueno, qué bueno! No, no, cierra Hay puerta tercera Muy buena, muy buena ahí ¡Ah, qué buena! ¡Qué buena, Asco, Timmy! ¡Soy imposible, guay! ¿Dónde está Paco? ¿Paco? ¿Paco? Bien, Asco, bien, Asco, bien Bien, Asco, bien, bien, bien Muy bien ¡Me la llevo, me la llevo a pagar por la puerta! ¡Asco, lo tengo yo! Vale, Asco, aprovecha ahora Aprovecha, aprovecha Que estoy muy cerca ¡Vámonos, tú puedes! ¡Ábrete puerta de mierda! ¡Vámonos, Asco! ¡Ahora es tu momento, tío! ¿Eso qué es? Vale, ahí Perfecto ¡Temba, te va, te va para arriba! Es esa de ahí ¿Ves esa puerta de ahí enfrente? Esa puerta de ahí enfrente Esa es Bien, bien Lo tiene Diablín ahí ¡Esta Diablín, ahí está! Vale, Asco, Timmy, ¿la ves ahí? Ahí, ahí, ahí Vale ¡Activado! Todavía no, todavía no, todavía no Todavía no te... Diablín, no me dejís solo, eh Tengo que escapar primero Ya te lo decía yo Vale Vale, vete, vete ¡No! Me voy a morir Segurito, campeón Alguien Alguien no me dio latas Y me voy a morir No, 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 no Hay que venir Está aquí, está aquí, mira Está, está aquí Ya no está Está aquí Hostia, se ha comido a Diablín Hostia Hostia Vaya bombazo la ha pegado tú Sí, 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 lo escuché ¿No puedo tirarme por la ventana? Abre la puerta ¿Se está viendo la puerta del coche? No, si no puede Porque se la bloqueé Ya no está, ya no está Está ahí el bajo, ¿eh? Es mentiroso este weón El weón más mentiroso de la tierra ¿Ves? ¡Oh! Se tapó Buenísimo No, vamos a morir Vamos a morir Vamos a morir Vamos a morir Adiós, chicos ¿Tienes latas? ¿Qué he tirado yo? ¿En el banco? Ahí tienes latas Ahí tienes latas Ahí tienes latas Bien, 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 bien Diablina, bien Sí, creo que el banco era para acá, ¿no? Vale, voy a ver qué pone la seguridad Uf, uf, uf Ya está abierta ¿Cómo que abierta? Pues ya me has abierto la puerta ¿No ves? Mira, a ver, está Ah, verdad Supongo que esto ya está listo Si me mato, ¿estará abierta? Claro Igual, quiero Quiero latita A ver, dame una latita Dame la No, dame la latita Yo no te las negué nunca Tengo que hacer un baile o algo Coordinado entre los dos Mira, mira Mira, mira Mira este baile, ¿eh? Uf, peee Los dos, los dos Los dos, los dos Los dos Los dos Los dos Los El baile El baile, la lata El baile, la lata Vamos a robar Vamos a robarle Entremos en Mej 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 Oh, mira Existe una torre Lo que hay es dejar de entreteneros Es que ¿Cómo se entretenen? ¿Cómo se entretenen? Listo, ya estoy full Aparentemente es solo una casa normal Pero hay Un lato Hay aquí Dos habitaciones Que tienen otro color Vamos a verla Vamos a verla Pues eso parece Eso parece Entren Yo no voy primero No Eh, aquí A la derecha Hay una flecha, ¿eh? Después la vemos Descente la radio, ¿eh? Por si acaso He oído un paso, ¿eh? Maybe yes ¿Viste? Ahí hay una flecha Es verdad Vamos arriba antes, ¿no? A ver qué Sí, sí Vamos a mirar qué hay arriba Uy Hay aquí dos habitaciones Con luces distintas, ¿eh? A ver, a ver A ver O una ¿Y qué hay? Pues... Nada ¿Puede que desde fuera Sea una combinación Dentro Del estilo A lo que vimos Antes de las casas? Mira Puede ser Mira, ¿sabes qué? Yo creo que el único lugar Es donde está la flecha Vale Todos a la vez Baja, baja Baja, baja Baja, baja ¡Bien! Sí, bien Por fin Nos costó este mapa de mierda Mej Eh, hay algo al fondo ¿No? No ¿Aporta? Ah, era el reflejo De... Alia restringida, chicos No, me aplastí Con la puerta, hijo puto No, no se pudo Oh Oh Pasa, pasa Cuatro luces Cuatro luces Una palanca Ah Escóndate aquí Laboratorio Mira, está explicándolo Que te duches ¿Cómo? Oh, te encierra Te pone a salvo, ¿no? Ah Vale, cuatro botellas hay que poner ahí Ok Ah, tienes que encerrar al bicho Vale Ah, mira Sí, pero no está encendido No, eso aquí era lo primero De abrir de esto Con cuatro cismes aquí ¿Vale? Ok, vamos No puedo evitar sentirme vital Si suena un beat así Chita en sí Vale evitar Fuera del track Para no volver jamás al jugar Ya podrás calcular Pero nunca lo que siento yo Estoy muerto en dolor Porque crees contextos Aunque metros no El perro se envoló Hasta se vacilan solo Pero lo que falta en estatura Le sobra en todo Y suena bomba Solo con los chuntas Lo bueno que son los menos Los de verdura No